Bueno, señores, vamos a hablar de Julián Figueroa, el hijo de Joan Sebastián y Maribel Guardia. Pobre Joan Sebastián. No descansa en paz. Primero le van a vender el rancho por la inseguridad o porque Maribel necesita plata. Por Cautemo Blanco. O por la cantada de Cautemo. Señores, la revista TV Notas, y esto es importante que lo digamos, la revista TV Notas asegura en una de sus portadas, la de ayer, que este chico tuvo un accidente, chocó en el DF. Ahí ven el choque, hay fotos del choque. Bueno, esto sucedió el 12 de febrero, Miquel. Correcto. Y ahí están las imágenes de él. Resulta que él estaba en este bar donde salieron hasta las patitas, o sea, las arañitas, o cómo se dice cuando te vas en puente. Sí, las chanclas. Hasta las chanclas, exactamente, en un BMW junto con su amiguito Emiliano. Bueno, entonces, pues, que salen y que chocan de frente con un yeta rojo. Causaron fuertes estragos. Están, era fuerte lo que les había pasado a ambos conductores, pero eso no fue todo. Que llega la policía y que les encuentran ese polvito blanco que no podemos mencionar. Cinco gramos. No, tenían cinco bolsas. Cinco bolsitas de un gramo. Exactamente, mi querido Seriani. No me contradigan. Y pues, bueno, ¿qué crees? Que los remiten al Ministerio Público y si te contradigo. No me contradecís porque te echo del programa. Espérate, ahorita no nos podemos pelear. Mira, ahí están los reportes de la policía. Bueno, pues ahí tienen que se los llevan, que se los iban a llevar ya de patitas en la calle al Ministerio Público, pero ¿qué crees? Que Julián dijo, ah, sí, ahorita van a ver. ¿Y qué le habla? Llegó la costarricense con los pechitos. Exactamente. Pero fíjate, se fue con ella y con su marido, pero con un billetón que de hecho, ella se jala al comandante para un ladito y le dice, mire, esto no es la primera vez que sucede. Mi hijo ha estado en clínica por adicciones, me tiene usted que ayudar porque yo soy una figura pública. Y para animarlo, para que me ayude, al comandante, ahí mismo le soltó 50 mil pesotes. A los otros policías le soltó, porque había varios, 20 mil pesotes ahí mismo. Eso se llama corrupción. Y luego le da 300 mil pesos al del carro, ya te dijo, mire, mi hijo, yo le voy a pagar aquí todas las cosas. Lo que pasa es que mi pollito es un pollito negro. Ay, pobrecita. Se tiene que portar bien. Y a la grúa también le soltó otros 20 mil pesotes. Bueno, todo esto hice una suma, porque ya ven que yo no soy morbosita ni nada de eso. Dije, 600 mil pesos. Exactamente. Pero, ¿sabes cuánto sería para que la gente que maneja aquí el dólar sepa cuánto es? Ahí en el momento, más todo lo que después resultó, 21 mil 660 dólares. Maribel, vas a tener que seguir moviendo el cuerpecito y la cadera para seguir tapando los chanchullos de tu hijo. Ahora, esto no lo salva el hijo del problema que tiene, si es que realmente lo tiene. Ahora, lo grave de esto, Elisa, que este chico lo toma con gracia. Y vamos a ver la respuesta de Julián Cito al artículo de Revista TV Notas. Vean, el día de hoy hizo el siguiente post diciendo... Sí, o sea, bueno, la revista TV Notas puso el post de la noticia de Julián y él mismo contesta... Por lo menos, dejen de inventar notas y sean felices. Y pone otra fotografía donde dice, yo aquí muy feliz con mi hijito viendo películas de estudio Gribble. Dice, mientras la gente desesperada miente. Para vender. Y pone una carita de beso y también un mensajito que dice, sean felices. No, a ver, yo, si esto es mentira, está muy bien que él reaccione. Ahora, si esto es verdad, es muy grave, porque no es una respuesta seria. No, pero esto es verdad, no está documentado. A ver, perdón. Bueno, puede ser la revista, tiene ahí los reportes de la policía. Pero el tema es que esto queda en Google, mi querido amigo, para toda la vida. Cuando vos tengas nietos, cuando vos te quiere una Pepsi Cola, te quiere auspiciar un concierto. Van a ver, y dice, a ver quién es este Juliáncito Figueroa de México. Ah, droga, whisky, choque, corrupción, su madre le paga a la policía. Todo eso queda de por vida en el Google. Y ese es tu perfil de vida. ¿Estás contento con ese perfil de vida? Porque no es gracioso que una revista número uno de tu país te saque, que vos te drogas, que tenés whisky en el auto, que manejas con alcohol, que tu mamá te salva económicamente. No es bonito. Y algo bien importante, mi querido abuelito cabaretero, si nosotros ahorita en México estamos viviendo toda esta corrupción, ¿qué hacemos? No está bien que Maribel haya hecho eso. Claro, al estar nosotros pagando, ella como extranjera, aunque ya sea muy mexicana, estás dando un mal ejemplo, porque mira, ahorita ya se hizo público. Entonces, ¿qué pasa? No podemos parar la corrupción si nosotros mismos la estamos alimentando. Digo, esto es muy fuerte, yo no sé que haría como madre, pero yo creo que los hijos tenemos que vivir consecuencias de nuestros actos. Oh, correcto. Y además, si tiene un problema de droga, que lo meta, que lo ayude. Claro, esto la verdad que es muy lamentable. Comadritas y compas, les saluda su comadre, la que viste y calza, Elizabeth Stein. Y yo, su compadrito, el güero Javier Ceriani. El güero cabaretero. Fíjense que estamos presentándoles su membresía que pueden tener exclusiva de chisme no like, con esta módica cantidad que nos va a permitir grabar más contenido exclusivo solamente para ustedes. Pero atención, ojo, porque ustedes cuanto más tiempo mantengan esta membresía, más irá creciendo su prestigio. Déjame decirte que como miembro exclusivo vas a tener muchas medallitas emblemáticas. Medallas que conforme el tiempo va cambiando y además tendrán acceso a contenido inédito que dependiendo el día podrían ser entrevistas exclusivas, bombas, adelantos de bombas y mucho más. Bueno, todo esto, déjenme decirles que a diario nuestra transmisión van a ser mencionados por nosotros. Como Tops fans. Exactamente. Como miembros exclusivos de El Chisme, porque El Chisme es vida. Y el compromiso con ustedes es nuestra prioridad. Así que por eso queremos ofrecerles estos beneficios a gente que realmente está apasionado con este programa Chisme no like. Bueno, así que únete a la membresía exclusiva de Chisme no like, porque El Chisme es vida. Sé parte y sé protagonista de Chisme no like.